Te voy a contar si quieres cómo es la vida en mi pago La pucha que es un halago, contarte con alegría Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta Dejamos la puerta abierta por la amistad mañanera Y el ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta Se cuelgan de los dunales vivos rayitos de luna Como amasando la cuna, pa' convertirla en arrope Y el viento pasa al galope cuando la noche madura Has de llevar para siempre prendida como una estrella El embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes Serán las noches azules con patios de chacarera Sonrisa de miel que endulza tu rostro de arena y barro Es el viejo misquimayú, frescura de mis abuelos Saber y espejo del suelo de este pago milenario La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta Como si fuera la orquesta de nuestros antepasados Que al irse fueron dejando la afinación de mi tierra Se cuelgan de los dunales vivos rayitos de luna Como amasando la cuna, pa' convertirla en arrope Y el viento pasa al galope cuando la noche madura Has de llevar para siempre prendida como una estrella El embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes Serán las noches azules con patios de chacarera